Hacen que uno vuelva a esa época universitaria que uno tanto se gozó y que tanto disfrutó. Hola, soy Cristina Forero, directora de Graduados y Proyección Empresarial. Y hoy vivimos en la institución, precisamente el Encuentro Institucional de Graduados. Un evento 360 en donde tuvimos feria de convenios, un espacio de relacionamiento con los graduados, intercambio de tarjetas y miles de reconocimientos. Un encuentro de graduados representa para nuestra institución volver a encontrarnos con la gran familia de quienes han hecho posible este crecimiento tan importante y tan trascendental acá en la ciudad de Medellín. Desde hace cerca de 10 años, cuando los primeros estudiantes de Derecho y de Ingeniería Industrial le apostaron a creer en nosotros y 10 años después, hoy en día una universidad cerca de 2.500 estudiantes es un crecimiento importante. Así que qué mejor celebrarlo con ustedes, nuestros graduandos, nuestros egresados, que de una u otra manera han hecho parte vital de poner piedra a piedra lo que se ha construido en esta institución, en nuestra hermosa ciudad de Medellín. Es este el espacio, precisamente, que genera nuestra institución para fidelizar, para encantar y seguir enamorando a nuestra comunidad de graduados. Estos eventos para encuentro de graduados o como encuentro de graduados son muy importantes para nosotros porque, precisamente, nuestra comunidad, nuestra familia Politécnico Gran Colombiano no termina, no culmina en el momento en que nosotros terminamos nuestro grado. Esto es una familia, esto es un camino, esto es un proceso y siempre vamos a estar acompañando en todos los procesos nuestros graduados. Esta es su casa, esta es su familia. Yo resaltaría estos espacios que la Unión Europea la Universidad nos da la oportunidad de reencontrarnos con nuestros compañeros y nos sentimos importantes que aún nos tenga en cuenta y nos contacte para este tipo de eventos súper maravillosos. La verdad, el evento me parece una bacanería. Hacen que uno vuelva a esa época universitaria que uno tanto se gozó y que tanto disfrutó. Y estoy muy contenta por este evento. Es la segunda vez que el Poli lo realiza y estamos muy orgullosos del Poli de haber pertenecido a esta hermosa institución. El día de hoy aquí en el Encuentro de Egresados vivimos momentos muy chéveres. Fue muy bacano el agasado que el Poli nos preparó en esta ocasión y bueno, súper agradecido y haber disfrutado este espacio. Muchísimas gracias, muy contenta con el evento, me encantó. Que se repita.